Hola, ¿qué tal amigos de Enshock? Mi nombre es Jorge Carvajal y estamos aquí en Productora sesenta y nueve, muy contentos de estar con todos ustedes, y bueno, pues el día de hoy tenemos muchísima información, que obviamente en un momentito les vamos a contar, pero primero les presento a mi compañero y amigo, Felipe Cruz, el Philip. ¿Cómo estás, mi George? ¿Cómo estás, mi Philip? Pues ¿cómo? Me quedé mudo porque te estaba viendo lo militar que vienes. Ah, pues es que, por si no lo sabes, yo sí hice mi servicio militar, ¿eh? No, pero además eres a gallón, mafapá, ¿no? O el otro Juan Garrison. Juan Garrison, dale. No, me falta mi casquito, ¿no? Con tu casquito quedas igual. Oye, ¿tú hiciste tu servicio militar? No. ¿No lo hiciste? ¿Cómo crees? Yo sí tengo mi cartilla liberada y todo. Ah, yo también la tengo liberada, pero no, es que fíjate. ¿Te salió bola negra entonces? No, me salió blanca. Ah. Ah. Que era bueno, bueno, es que para los que no viven aquí en México, eh, cuando, cuando llegas a los 18 años de edad, eh, vas a tramitar tu documentada cartilla militar y ahí el, el militar ese le pone un sello y ya cuando te lo entregan ahí dice, ¿qué bola blanca o bola negra? Ajá, sí, exacto. Bola negra es que no marchas, ¿no? Es que no marchas, exacto. Que ya te la liberan al año automáticamente. Bola blanca es que tienes que dar el servicio, ¿da? ¿Cómo se dice? Ofrecer el servicio militar. Ofrecer el servicio militar. Que es marchar y, y de alguna manera. Ay, que nada más se hacen tontos. Capacitarte como para, este, pues, pues, para entrenarte, digamos, en caso de alguna. Ay, que en realidad aquí nada más los llevaban o los llevan los sábados a, este, a jugar fútbol o andar recogiendo basura. O a chelear. O a chelear, sí. Sí, sí. Entonces yo dije, yo, ¿qué chicos voy a hacer ahí en esa bola? Y no fui. Pero, fíjate que alguien me dijo que fuera a ver, a, que fuera al batallón, no sé qué cosa, que estaba por el toreo. Ajá. O está todavía. Está todavía. El campo militar, ¿no? El campo militar. Y que buscara al mero mero. Me dijo, entonces, de hecho, este, no sé si todavía es igual, pero en ese momento, que las personas que estaban exentas de, de marchar, eran personas que fueran, eh, religiosas, o sea, religiosos, que estuvieron sacerdotes o gente que estuviera estudiando alguna cosa de esa. Ministro religioso. Ajá. Eh, que más era, bueno, obviamente discapacitados, este, gays, pero que tenía, o sea, no solamente por tu preferencia sexual, sino que de plano demostraran y te vieran que eras muy, muy afeminado. Ah, por eso exentaste. Eh, espérate. No. No, exenté. Entonces, hagan de cuenta que ahí voy, ¿no? Entonces me dijeron, pero te tienes que inventar una historia así, de súper, este, chica, ¿no? Ajá. Entonces, fui y ya pedí una cita con el, con el, no sé cómo le llamar. Comandante. Pues, no sé cómo le llamen, pero era el mero, mero el que firmaba. Sí. Y entonces, ya, este, me recibió. Entonces, ya entré y le dije, hola, comandante. Hola, este, ¿cómo estás? Ay, yo muy bien, y usted muy bien. Ay, pues, yo vengo a hablar con usted. ¿Pero por qué? Le dije, pues, porque no quiero marchar. Le dije, ¿cómo creer que voy a marchar? Yo que no me ve. Le dije, van a acabar conmigo, ¿no? Le dije, me van a violar y toda la cosa. Y me dijo, ¿y por qué piensas esas cosas? Le dije, pues, porque soy muy mujer, este, señor comandante. Y me dijo, a ver, siéntate, ¿y qué edad tienes? ¿y a qué te dedicas? Y le dije, soy estilista. Y me dijo, ah, de verdad. Le dije, sí, sí, soy estilista. Y corto el cabello, precioso. Dije, la mejor de todos. Entonces, ya me dijo, este, ay, ¿cuándo me lo vienes a cortar? Le dije, cuando quiera, yo se lo corto, se lo depido y le hago lo que quiera. Seguro. Servicio completo. Le dije, claro que sí, señor comandante, que no sé qué. Bueno, ¿y qué quieres? Le dije, pues, solamente que no me haga marchar, que le firme lo que le tenga que firmar. Me dijo, bueno, a ver, dame, claro que sí. Está autorizado, pero me prometes que vas a venir a cortarme el cabello y a depilarme. Le dije, sí, sí, señor comandante. Claro, prometido. Y que me salgo. Y al año regresé a pedir mi cartilla y ya me la dieron liberada. Y no fuiste a cortar el cabello. No fui a cortarle nada. Ándale, ahorita si te está viendo. Yo dije, capaz que me balacé al viejo, ¿no? Pues no creo, porque por algo te dio la cartilla liberada, ¿no? Pues a lo mejor es el truco y luego ya cuando regresará, violada, ultrajada y muerta. No, imagínate. Pues sí. Y enterrada como Luis Miguel ahí abajo de la bandera. No, 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 entonces así fue. No, bueno, hubieras acabado en los pinos, imagínate. No, me hubiera tocado campo militar. Ah, en el toreo, no, pues sí. Bueno, en los vestidores hubiera estado bien andarme apareciendo. Ya, ya te veo ahí en las noches espantando. Oigan, pero justamente ahorita que estamos hablando ya de cosas que tienen que ver con, con la política, con las cuestiones militares y demás, pues vamos a platicar de Enrique Peña Nieto. Ah, pues fíjate que él fue jefe supremo de las fuerzas armadas. De las fuerzas armadas, por eso digo que tiene que ver con el tema, ya ves que soy. Fue, ya no es. No, pues fue, ya no, ya se fue, ya terminó el sexenio y ahora es un. Bendito sea Dios. Cualquier mortal como tú y como yo, ¿no? Bueno, pues este señor que ha estado mucho dando de qué hablar en los últimos días por el romance que tiene con, ¿cómo se llama? Ruiz Eichelman. No, se llama Tania Ruiz. Tania Eichelman. Una modelo, este, mexicana. Potosina, como la Joaquín Muñoz. Exacto. Ah, pues las dos son güeras. Ah, sí, sí. Ah, entonces ahí en San Luis Potosí se dan las güeras, ¿verdad? Mira, sí, 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 sí. Yo no sabía. Güeras naturales. Y naturales, además. Sí, o sea, fuerza. Bueno, pues ya, vemos de dónde sale la gente güera guapa y modelo. Bueno, pues el caso es de que. Oye, pero está bien guapa, ¿eh? Es guapísima. Sí. Altísima, además, ¿no? Es muy chulada mujer, sí, claro. A él le queda como bastón. El chaparrito, sí. El chaparrillo blanco. Pero bueno, dos cosas. La primera fue que todo este rumor, esta historia surge a partir de que les toman unas fotos, supuestamente les tomaron unas fotos, un paparazzi, en Madrid, donde había, estaban pasando unos días. Pero, eh, ya habíamos nosotros hace mucho tiempo comentado justamente de que existía una separación entre Angélica Rivera y Enrique Peña Nieto, que él estaba viviendo en México, ella estaba viviendo en Miami, en el departamento, ¿o te acuerdas? Sí, claro. Y además contamos de que, eh, una vez terminado el sexenio, ya se iba a oficializar el divorcio, la separación. Digamos, finiquitar el contrato que se había hecho, ¿no? Exactamente. Y de hecho, ya está casi confirmado que es el próximo mes de marzo, cuando se finiquite el contrato, y se haga oficial la separación. Ah, mira. Entonces, yo creo que era el momento perfecto para soltar esto, y entonces, sí, bueno, se enamoró de otra. Ahora nos salió muy mujeriego, ¿no? Pues es que, de hecho, sí es, es muy mujeriego. Y entonces, bueno, pues, cuando conoció a Mónica, pues, no lo sé, pero cuando conoció a su, quien fue su esposa durante algunos años, Mónica Pretellini, pues, él le fue infiel dos veces. Bueno, que se haya sabido, y tuvo hijos. Yo creo que es porque también le fue infiel, dijeron que con la chica trans. Ah, también, también eso se dice, ¿no? Se habló mucho de eso. Pero, por ejemplo. Acuérdate que ella está foto dándose beso, así en el cachitito y así. Con ellas tuvo, tuvo hijos. Uno de ellos. Con la trans, no. No, no, pues, ¿cómo crees? También tuvo un invento. Ay, bueno, aunque se ha adoptado. ¿Qué se ha adoptado? El intento se hace. Pues, pues, resulta que con una que se llama Jessica de la Madrid, tuvo un hijo, ¿no? Estando casado él con Mónica. Después tuvo otro hijo con Maritza Díaz, pero no sé cuál de ellos murió, ya no vive, murió de cáncer uno de esos hijos. El otro sí vive, ¿no? Y entonces lo entrevista Rafael Loret de Mola, escribió un libro y entonces le pregunta, oiga, ¿cómo es su matrimonio con Mónica? Y dijo, pues, mira, yo siempre he tenido una debilidad por las mujeres, soy infiel por naturaleza. Y entonces mi esposa lo sabe y sabe que tengo dos hijos fuera del matrimonio. Ay, qué moderno. Ajá. Entonces, eso de que tú dices que es que te salió muy mujeriego, pues, es cierto, porque, pues, ahí están las pruebas, ¿no? Con los hijos y con todo. Y Eduardo Verástegui, ¿dónde quedó? Ah, pues, no sé. Porque esa historia de Eduardo Verástegui está como muy. Pero, ¿de dónde sale? O sea, si, si, Enrique Peña Nieto ha tenido fama como de mujeriego y como. Ha tenido fama de mujeriego, pero también de de el otro. Pero, ¿a partir de cuándo sale este otro rumor? ¿O por qué? O sea. Ah, bueno, primero, por por lo que dijo la chica trans que vive en San Diego, que ahora no recuerdo cómo se llama. Ajá. Y con quien se supone que tuvo un romance desde la juventud. Que hasta salió exiliada, ¿no? Fue a pedir este. Salió exiliada. Fue a pedir. Y mira que para que haya pedido asilo político. Y se lo hayan dado. Sí, claro. Es porque algo demostró. Sí, claro. ¿No? Entonces, este, estás chueco, ya estás ahora en mis piernas. Ay, no. Es que eres irresistible por eso. Entonces, eso. Y luego, a Eduardo, acuérdate que se le vio muy juntito durante mucho tiempo. Por lo del avión presidencial. Se lo llevó en el avión presidencial, lo tuvo viaje y viaje. Sí. Incluso cuando iba también a Angélica Rivera. Y no había razón para ello, ¿no? O sea, no. Pues como que no era una amistad como justificada, ¿no? Que que Eduardo fuera amigo de de la hija. Ajá. Por ejemplo, bueno, sí podría ser. No, no, no. Pero hay amigo del presidente. Bueno, en ese momento. Pues como de dónde o como para qué. Como raro, ¿no? Sí, claro. Entonces, bueno, hay muchos rumores alrededor de la de las preferencias sexuales de Enrique Peña Nieto y eso no es nada nuevo ni es algo que estamos sacándonos de 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 la manga. Entonces, bueno, a mí lo que se me hace muy extraño en este momento es que vengan a decir que tiene un romance con esta mujer. Yo no dudo que le gusten las mujeres a lo mejor es de de y vuelta, es bicicletón, está bien, ve y la mujer es guapísima. No, está hermosa. Pero ve nada más cómo está de extraña la cosa. Hay quien dice que ya tenía dos años con ella, por lo cual fue infiel con Angélica Rivera y ella fue infiel con Bobby Domínguez, el el empresario con el que estaba desde hace cinco o seis años viviendo y con quien tiene una hija de tres años o cuatro años, la la chiquilla. Entonces, ahí quiere decir que que pudo haber existido infidelidad de las dos partes, si es que fue así. Ahora, si no fue así, si no fue hubo infidelidad de dos años, hasta ahora que se encuentran allá y que pudieran haber empezado algo bueno, por la en primera, si ellos no hubieran querido que los vieran, no los ven juntos ni en España, ni en Francia, ni en ningún lado. Fue algo así como lo que hizo el chicharito con la sobrina de Thalía, ¿cómo se llama? Con Camila. Camila. Que ya ves que todo mundo dijo, es que Camila fue quien le llamó a los paparazzi para que les tomaran fotos y ahí en París. Fueron a una farmacia juntos a comprar medicamentos. Ajá. ¿Tú crees que Enrique Peña Nieto, con el dineral que tiene, que se llevó de México. Que le hacemos al tarugo. Es necesario que él vaya a los similares a comprar su medicamento. No, pues no. O sea, ni yo, no te he pedido a ti, Filip, ahí veme a comprar una medicinita para esta gripa. Ni yo, o sea, entonces, esto fue más que planeado. Ahora, él está supuestamente chequeando que le den el medicamento para pagar, ella está posando para el otro lado y con sombrerazo y toda la cosa. Bien producida. O sea, no, no, no me vengan a contar, ¿no? Yo creo que esto va para otro lado y les repito, pueden ser dos cosas. Una, la entrada para dar a fin de cuentas el anuncio oficial de la separación y sin tener que dar tanta explicación porque la explicación ya está dada. Él se enamoró de otra, esa es una opción. La otra es poner a esta mujer como supuesto romance cuando yo les dije que él tenía un romance con Eduardo Berastegui y que terminando el sexenio se pensaba ir a vivir con él alguna parte del mundo. Pero no se supone que Eduardo Berastegui es religioso. Ay, bueno. En celibato. No, también ya tenía novia, ¿te acuerdas? Ah, sí, sí. Que lo vimos bailando cumbias y todo allá en Colombia. ¿Dónde está la novia ahora? No, pues tampoco. Y también en ese momento dijimos, a ver, no se les hace raro que ahora nunca había presentado una novia de esa manera. No, porque dijo que estaba consagrado. Sí, 16 años de celibato, ¿no? Yo no aguanto ni tres horas. Entonces, ahora este rompió el celibato, ya Dios lo perdonó, ya le pidió permiso y agarró una novia rápidamente, también modelo, también guapísima en Colombia. Fueron las únicas fotos, el único vídeo que vimos echando cumbias que se movían más que ya, y ya no volvimos a saber de ese romance. Pues sí. No está raro. Y ahora les voy a contar algo muy, muy exclusivo. Me enteré, porque están diciendo que Enrique Peña Nieto se fue a vivir a España. No es cierto. De hecho, ha estado viviendo aquí en el pueblo de donde nació. Atlacomulco. Atlacomulco, en el estado de México, adelante de Toluca, y de hecho, se está construyendo ahí en Atlacomulco, ahí mismo, pero a las afueras, una casa que dicen que es impresionante, que está amurallada, y que está construida de tal manera que por cualquier cosa que pudiera pasar, cualquier riesgo de cualquier tipo que pudiera existir, esa casa está construida tipo búnker, es decir, hasta hacia abajo, hacia abajo de la tierra, con toda la tecnología más importante de una casa inteligente que pueda haber a nivel mundial, y entonces, si alguien decide llegar, entrar, y querer hacer algo, y equis, él nada más se mete run, cierran todo automáticamente, tiene las cámaras, va a tener las computadoras para revisar, no sé qué, y si es necesario, vámonos, nos pelamos por este lado. Pero tú dime, ¿a qué le teme? Pues a todo. Pues. Ahora, ¿tú crees que Enrique Peña Nieto, después de haberse robado tanto, y después de ser un desgraciado, va a andar tan contento y paseando feliz de la vida por. No, pues no, y si a esta Angélica Rivera, no la sacaron de un restaurante gritoneando la ratera y no sé qué tanto, y tuvo que irse corriendo. Sí. Imagínate. Sí, pues peor tantito al otro. Y ahora resulta que el amor venció todo, y ahora felices de la vida, vamos a disfrutar del dinero. No, 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 es por ochero. Ya les estamos contando en exclusiva, lo del nuevo nidito de amor de Enrique Peña Nieto. Ahora, ¿a qué se queda con, 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 con? Ni con ella, ni con él, ¿no? Pues tiene, mira, tiene todas las posibilidades económicas. Con ese dinero compra, ¿no? Si yo haciendo una tanda me compro como tres chacales al mes, él con lo que se robó, con lo que de por sí ya tenía. Sí. Cuando fue gobernador o qué fue de allá. Gobernador del Estado de México, sí. Ya tenía, ahorita con todo lo que se llevó de aquí, las cosas que sacaron de ahí de, de los pinos, y que ya han de estar vendiendo. Te imaginas ha de haber hecho una, un, un, ¿cómo le llaman? Una, este. Colchón. No, 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 cuando saca las cosas, venta de garage. No, al monte, pues va a ser el monte, ¿no? Imagínate nada más. Entonces, por ejemplo, a lo mejor la cama de Carlota ya está también en el monte, ¿no? Sí. Y ya con ese dinero, fíjense, cuántos chacales puede comprar al mes, y cuántas chacalas. No, es que aparte, cuando hicimos la visita de los pinos, los muebles que estaban ahí, si ustedes han visto los programas de, 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 de cuando estuvimos ahí, hay sillones rotos que dejaron que evidentemente no eran los que pertenecieron a ellos. Y pusieron un letrero. Sí. Viste que decía. Sí. Así lo recibimos. Así, así, así nos lo dejaron, así nos lo, así. Sí. Echándoles a ellos la tierra, pues eran ellos los que vivían ahí. Pues ya ves que Manny, que estuvo ahí, estuvo dentro cuando eran, ellos eran inquilinos ahí en los pinos, ya ves que decía Manny, ese tapete mugroso no era el que estaba cuando yo vine. Exacto. Cambiaron absolutamente. Ahora también puede ser que cuando la otra lo pisoteó, dijeron, sáquenme eso, ya, tiene chinche. De hecho, ¿no? Digo, también no sabemos. Sí, puede ser. También la Manny es mañosa. Oiga, también la Manny quiere entrar a los pinos con la caguama en la mano y dos. Sí, no, no, no. También sí se pasó adelante. Digo, es costurera y lo que quieran, pero no, cuando te trabaja no se toma. Pero bueno, pues eso les queríamos contar y repito para que más coraje les dé esa nota, la dimos antes que nadie a quien en shock le gusta que le guste. Así que bueno, ahora le estamos diciendo del gran, de la gran mansión que está construyendo Enrique Peña Nieto y que en cuanto podamos tendremos fotos o imágenes de esa de esa mansión para que ustedes se queden en shock. Y eso que ya no tiene pensión. Y eso que, imagínate si tuviera. No, pues peor tal. No, pues para qué quiere la pensión, ya con lo que sacó, tiene para vivir tres generaciones. Por eso ni protestaron, porque han de ver, chaja, tu pensión. Y dicen que la modelo esa también es de dinerito. Sí, imagínate. Bueno, pues ya nos vamos, ya nos vamos, ya no se nos acabó el tiempo, pero el día de mañana los esperamos aquí nuevamente en shock. Mi nombre es Jorge Carvajal. Felipe Cruz. Oigan, agréguense por favor a las páginas de Facebook de Jorge Carvajal y de Felipe Cruz, locutor Felipe Cruz, porque este, pues ya llegamos al tope de los cinco mil contactos y entonces ya no nos deja agregarlos a ustedes, pero tenemos página. Nada más con que ustedes le den like a las dos. Bueno, de hecho también Manny no tiene su página. También. Entonces, ahora busquenos como página, por favor, denle un like y pues ahí igual seguimos en contacto, ¿no, Jurgito? Exactamente. Y pues muchas gracias, pásenla bonito, disfruten y muchas, muchas gracias por haberse conectado. Esto se llamó simplemente En Shock. Bye, 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 bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!